Muy bien, continuamos, y como les dije al principio, hoy tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, que bueno, muy amablemente se hace un rato de su tiempo para estar con nosotros, para hablarnos de jubilados y pensionados, como decimos siempre, que es nuestro eje principal, y bueno, y hay novedades, así que Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy bien, bueno, buen miércoles, sí, no pude estar el lunes, pero hoy es lo que en mitad de semana había muchos temas importantes, principio de mes, así que era importante poder estar acá para darle a todos nuestros vecinos y vecinas adultos mayores la información que siempre esperan de este bloque. Excelente, bueno, información muy fundamental, como siempre decimos, cuando empezamos a ver las fechas de cobro. Exactamente, bueno, esto lo que tenemos hoy es que ya estamos a 4 de septiembre, podemos comenzar a hablar de todas las fechas de cobro del mes de septiembre y de los montos también, bueno, ¿cuándo arrancan los pagos, no? ¿Cuándo arranca este mes los pagos? Bueno, tenemos ahí unas plaquitas, vamos a hablar un poco del calendario de pagos, de jubilados y pensionados, como decimos siempre, de la mínima. ¿Cuándo comienzan a cobrar? Bueno, inicia el 9 de septiembre, es decir, el lunes, ¿sí? Ok. El próximo lunes, todos los documentos terminados en cero, comienzan a cobrar su jubilación. Ahí tenemos el calendario completo que puso acá el operador, muchas gracias, del 0 al 9, termina el 20 de septiembre de cobrarse la jubilación mínima, y recién después, el día 23 de septiembre, Eli, comienzan las jubilaciones que son más que la mínima, ¿sí? Que es la siguiente placa, ¿no? No, 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 de esas nunca traemos para no confundir, para que haya doble calendario, el 89% de los jubilados cobra la mínima y cobran esta tanda, puede haber alguien que tenga doble una jubilación mínima y una pensión por videz, ellos comienzan a cobrar en un calendario más corto, que une terminaciones de documento, del 23 de septiembre a la finalización del mes, ¿sí? Perfecto. Ahí terminaría el calendario. Y bueno, y este mes lo que tenemos, como siempre, porque ahora acordémonos que tenemos aumentos mensuales, no es como antes que eran trimestrales, entonces tenemos el aumento conforme a la inflación de julio, ¿sí? Bien. 4%, 4,1 es la inflación y por ende ese es el aumento que le están dando a las jubilaciones, estaba en 225 mil pesos, habíamos dicho que se iba a ir a 234 y bueno, ahí tenemos la plaquita de a cuánto se va este mes, es efectivamente como habíamos calculado, 234 mil 540,23 es la jubilación mínima, ¿sí? ¿Esto es sin bono? ¿Qué pasó en el bono? Esto es sin bono. Ok. Este es el valor jubilatorio sin bono. Al momento pareciera que el bono de 70 mil continúa siendo de 70 mil y va a estar. No está todavía en la página de ANSES oficial. Ok. Sí, no está todavía, no lo tenemos, pero lo que se ha dicho es que va a seguir, va a continuar el bono de 70 mil. Ok. Por ende, la jubilación mínima es de 234 mil 540 más 70, es decir, 304 mil 540 con 23. Bueno, bien, parece que ahí con ese aumentito que aunque parecía poco, bueno, hizo, ¿no? Un poquito de diferencia. Llegó a 300, ya empezamos a subir, tenemos nuestra canasta básica de adultos mayores en 318 mil pesos. Ok. Eh, pero, bueno, está en 304. Bien. Sí, con el bono. Ok. Con el bono. Igual sigue siendo bajo, sobre todo, porque, bueno, uno, como siempre decimos, ¿no? A través de estos números, como decís vos, sobre todo, Caro, siempre, hay personas, hay gente que va al supermercado, que tiene que pagar los servicios, que tiene que pagar su medicamento. Exactamente. Y son un montón de cosas que a veces uno tiene que solventar durante todo el mes y que 300 mil pesos realmente hoy es muy poco, sobre todo porque hubo otro aumento el día, ¿cuándo fue el domingo? El domingo hubo otro aumento. Hubo aumento de combustible, de servicios. Sí, los servicios también tienen otro 4% de aumento autorizado en septiembre. Claro. Viene subiendo los servicios por una cuestión de quita de subsidios también, a diferentes estamentos de la cadena de distribución de la energía. Entonces, vemos nosotros que las facturas mes a mes van subiendo, ¿no? Lo que recibimos en nuestras casas. Sí, claro. Me cruzo a la gente, el otro día me cruzo a una señora jubilada adulta mayor que me decía, 100 mil pesos se me van entre gas y luz. Sí, es una locura. Y sobre todo... Y me dice, me cuido, no es que no me cuido, me voy a acostar temprano para no tener que tener calefaccionada la parte del límite de la cocina. Entonces yo cuando, antes de que oscurezca tipo 6 y media, 7, me encierro en mi cuarto, entonces ya ahí miro la tele de ahí, escucho la radio y no tengo que estar calefaccionando toda la casa. Y así todo, había tenido casi 100 mil pesos entre el bus y el gas. Sí, que hay que decir que es un testimonio triste, porque no tenemos por qué normalizar, por qué normalizamos que en la Argentina, que en nuestro país, hoy hablábamos antes con una persona cercana, que hablábamos esto, ¿no? ¿Por qué normalizamos que sea tan difícil llegar a fin de mes, que todo aumente, que los jubilados estén en la situación que están actualmente? Y que como siempre decimos desde acá, es una deuda histórica, ¿no? Normalizamos tener que remarla toda la vida prácticamente. No, 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 es terrible porque tengamos en cuenta que hay jubilados y jubiladas, en Salto muchos tienen su casa propia, es una bendición, pero la realidad es que yo me sigo encontrando con jubiladas y jubilados que no. El otro día también hablaba con otra señora que me vino a preguntar si yo la podía ayudar, porque la casa donde alquilaba no se la alquila más, 150 mil pesos se le iba en un alquiler. La mitad de una jubilación mínima y ella tenía la mínima, no tiene otra cosa, cocina, hace comida para algunas personas del barrio, ¿no? Para mantenerse, pero la realidad es que el 25% de una jubilación se te vaya en servicios y el otro 50% se te vaya en un alquiler, bueno, claramente esa señora no, si no era por la ayuda de algún hijo o de estas cositas extras que hacía, era imposible, ¿no? ¿Por qué pareciera? Digo, a veces uno quisiera tener las respuestas, ¿no? Pero ¿por qué pasan los gobiernos, pasan los gobiernos y esto continúa de esta forma? ¿Por qué será? ¿Será que siempre es un lugar donde es más vulnerable siempre y siempre están como...? La realidad son, yo creo que son varias cuestiones, ¿no? O sea, la inversión, porque para mí no deja de ser eso, ¿sí? Lo que implica pagar jubilaciones y pensiones dentro del presupuesto nacional es un número elevado. Claro. Entonces, cualquier cosa que vos quieras achicar, ajustás un poco ahí y bueno, y es un número elevado. La realidad es que cuando se trató de acompañar con la inflación a las jubilaciones, lo que sucedía era que había procesos inflacionarios altos, entonces se incrementaba lo que se gastaba en jubilaciones, pero eso se iba perdiendo por el mismo efecto de la inflación. Exacto. Entonces, nunca tuvimos, o poco tiempo, hemos tenido años, entre el 2003 y el 2015, sí existieron años en donde lo que podía suceder era que no solo uno... Hoy uno intenta esto, ¿no? Empatarle a los aumentos o que los jubilados al menos le empaten o tengan su canasta básica cubierta y mirá lo que intentamos nada más, ¿no? Nunca se pudo, por los procesos económicos inestables de nuestro país, lograr superar esa inflación y que verdaderamente la jubilación sea mejor, ¿no? Como que los gobiernos comenzaron a sentirse medianamente tranquilos, si se quiere, como alcanzando un poco la inflación, porque era un proceso tan desestabilizador que lo que se buscaba era eso, aunque sea que no pierdan mes a mes. Claro. Porque era tanto la situación económica en crisis, y ya te digo, durante muchos años, durante diferentes gobiernos, como decís vos, ni siquiera esto tiene que ver con un gobierno en particular, había gobiernos que como mínimo se garantizaban de que llegue a cubrir ese aumento de inflación mes a mes, sin que pierdan, y otros que, bueno, en realidad este gobierno, a partir de enero, comenzó a utilizar, si nosotros miramos, el índice de inflación, que es lo que yo te decía, y lo va acomodando bastante. Está bien, mira dos meses para atrás, pero viene acomodándolo. El problema principal que hubo acá es que entre la jubilación de diciembre, que había pactado el gobierno anterior, antes del 10 de diciembre, y hasta que se dio la de enero, ahí no se acompañó con el mismo incremento de la jubilación. Que fue mucho el incremento de ese momento. Fue el mes más alto de inflación del periodo del nuevo gobierno. Eso como que fingieron demencia y dijeron, bueno... Fue un 25%, o sea, es un montón. Una parte la acompañaron, que fue casi un 12%, que le dieron extra a la inflación de enero, pero otra partecita, que no es poco, 15 puntos, la perdieron los jubilados. Y no la recuperaron en el doctorado de año. Nunca más la pudieron recuperar. Bueno, sumado a eso, antes tampoco cuando se daba la fórmula jubilatoria durante los últimos tres años, 2021, 2022, 2023, no se alcanzaba con la fórmula. Claro. No se alcanzaba, es una realidad. Si vos mirás como mirás ahora este numerito de 234 sin bono, no se alcanzaba a cubrir ni la canasta básica, tampoco, ni lo que aumentaba la inflación. ¿En el gobierno anterior? Sí, exactamente. Pero, ¿qué se hacía? Para compensar a todas las jubilaciones mínimas, que como decimos siempre, son 9 de casi de cada 10 jubilados, se les daba el bono para que sí lleguen. Se iba ajustando ese bono. Acordate que yo arranqué, me acuerdo, con un bono de 4.000 pesos y terminé con el de 70 que hay hoy. Claro. Entonces, lo que se iba acomodando no era la fórmula. O emparchando, como decimos, ¿no? Lo que hablamos siempre, por lo menos con ese bono, vos te garantizabas que todos los jubilados tuvieran como mínimo el avance de la inflación y de la canasta básica. Como mínimo, lo que yo te digo, nunca pudimos entonces en estos procesos, si bien cuando hay gobiernos que intentan que no haya pérdida de poder adquisitivo, es decir, si el jubilado pedía comprar 10 leches para hacerlo redondo, que siga pudiendo comprando 10 leches. Claro. El problema es cuando en vez de 10 leches, al otro mes, aunque le des aumento, compra 9. Entonces, lo que se intenta a veces en ciertos gobiernos es aunque sea alcanzar eso. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Nunca mejoran. Y como venimos siempre menos 10, como digo yo, porque venimos con jubilaciones bajas, ya aunque vos alcances eso y no pierda poder adquisitivo, por ahí no le alcanza 10 leches, necesita 15. Entonces, siempre estamos tardes. No, ahora este año fue peor. Como con la inseguridad. Sí, tal cual. Te acordé porque dijiste eso y estuvimos en una nota con respecto a seguridad. Y la verdad que la policía nos decía, siempre vamos atrás, siempre vamos un pasito atrás. Hablando de esto, volviéndonos al tema que estamos hablando, hubo cambios con respecto a la ley. La semana anterior estuvimos hablando e hicimos hincapié en que se había aprobado, sí, recorremos qué ley, y que era probable que, ya lo había anunciado el presidente de la nación, que la iba a vetar. Exactamente. Bueno, el proyecto de ley sobre jubilaciones, que hoy está en boca de todos los medios también, nacionales, radios, cuando escuchan nuestros adultos mayores y demás, ¿qué es lo que intentaba garantizar? Lo que hablamos acá, un piso, ¿no? Claro. Ese piso estaba relacionado con la canasta básica de adulto mayor, que como te decía, era de 318. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Podemos tomar el ejemplo de este mes. Sí. Este mes, la canasta básica, con los datos de julio, es de 318.000. Sí. Y la jubilación mínima, inclusive con el bono, inclusive con el bono, es de, dijimos, 304.000. Claro. Entonces, ¿qué buscaba la ley? Que siempre las jubilaciones mínimas y los ingresos de algún adulto mayor nunca esté por debajo de esos 318 más un 9%. Perfecto. ¿Sí? Más un 9%. Estamos hablando casi de 340.000 pesos. Bien. Aproximadamente en relación... Es lo que buscaba la ley. Claro, en relación a la ley. Y es como que, de alguna forma, se garantizaba que lo que hoy llamamos bono... Esté incorporado. Esté incorporado naturalmente. Y después que sí comience la rueda. Entonces, supongamos que este mes hubiéramos podido aplicar esta ley, no se hubiera podido por temas administrativos, pero supongamos, en un hipotético caso, supónganse que la jubilación hubiera sido 340.000, no hay bono, pero esa es la jubilación mínima. Claro. ¿Qué es lo que nos garantizamos? Que a partir del mes que viene, si hay un 4 o 3% de inflación, lo que haya de inflación, ese porcentaje se aplique sobre los 340. Claro. Mirá la diferencia, porque ahora lo aplicamos sobre 234. Sobre 234. Entonces, es mucha la diferencia ahí. Ahí era la diferencia. Ahí era la diferencia. No en el monto chiquito, inicial, porque de 304 a 340, que fue este mes, nosotros en su momento habíamos hablado de 13.000 pesos, pero ahora aumentó. Entonces, igual son 30.000 pesos. Claro. No es un monto súper elevado, es un 10% más. Bueno, la realidad es que, como te decía, la ley tuvo media sanción en diputados, pasó a senadores. Entonces, y el día que vinimos, justo había sido, la semana, hace unos días, había sido aprobada, ¿no? Claro. Los 4 días anteriores había sido aprobada en el Senado por amplia mayoría. Y eso es importante. Bueno, una vez que, como decimos nosotros, después el gobierno nacional tiene 10 días para decir, no, yo no quiero esta ley. O sí está todo bien. O sí la quiero y la promulgo. Bueno, tenía 10 días. La realidad es que, hace unos días atrás, el presidente Evilei, tal cual como habíamos hablado acá, y él lo había anticipado, conforme a su decisión muy clara que él tiene de lo que quiere, consideró que no había que darle este aumento a los jubilados, no había que aplicar esta ley. Aplicar esta ley y la vetó completa. ¿Por qué digo completa? Porque, bueno, la ley tiene diferentes aristas. Nosotros hablamos de lo que le importan a nuestros vecinos. Pero después por ahí tenía artículos más, si se quiere, a mi parecer, más entendibles si se quiere, de que el presidente que quiere cuidar ese equilibrio fiscal, de que no gastar más de lo que entra, podía entenderse que no estuvieran en posición de darlo válido. ¿Qué era de aplicarlos? ¿Por qué? Porque era transferirle dinero a las cajas provinciales. ¿No? A las cajas jubilatorias provinciales. Nada que afecte por ahí a nuestros jubilados. Pero, ¿qué pasa? Eso sí era un monto mayor. Bueno, ahora, por ahí la esperanza que teníamos algunos es que eso se vete, porque le afectaba tal vez un poco más a sus cálculos, ¿no? Como decimos siempre, a sus cálculos para no gastar más de lo que entra. Ahora, la realidad es que, sobre todo con la amplia mayoría, con la que se votó otra vez, como lo hablamos el otro día, fueron diferentes bloques políticos, ¿no? Fue solo un partido político. Hubo coincidencia en que el ajuste no podía ser con los jubilados. Yo creo que lo que uno escucha de los legisladores de diferentes espacios políticos, más menos, es, queremos apoyar al presidente, dicen algunos, está bien el equilibrio fiscal, pero, ¿por qué con los jubilados? Claro. ¿No? O sea, nadie discute eso, que siempre hablamos, que estén las cuentas equilibradas es algo que nadie puede estar en desacuerdo. Seguro. Ahora, busquemos en otro lado, porque el presupuesto tiene muchas partidas presupuestarias. Exacto. Entonces, lo que muchos partidos políticos le piden, inclusive muchos que votan otras leyes acompañando a las decisiones del gobierno nacional, es que no se ajuste a los jubilados, sobre todo de la mínima, porque hay una deuda muy grande ahí y entonces, como mínimo, garantizar esto, ¿no? Bueno, no podés ajustar el bono, hagámoslo por ley, o sea, es un planteo lógico de la política que tiene que estar para eso también. Bueno, entonces, vamos a ver qué sucede, ¿cómo sigue esto? A ver, entonces el presidente no es que dijo, bueno, a ver... De toda esta ley, 200 articulados. Se votó por amplia mayoría, tengo toda esta ley. Yo todo esto no les puedo garantizar, pero por la cantidad de personas que estuvieron a favor, voy a garantizar algunos ítems de esta ley y los otros sí los voy a votar. Sí, sobre todo, Eli... Directamente vetó todo. Primero, podemos pensar como daño colateral por el respeto a las mayorías legislativas, que es, digamos, el poder legislativo es de los más democráticos que en general uno puede tener o porque son los más plurales, ¿no? Entonces, ese es un muy buen argumento para poder tomar algunos puntos. Pero sobre todo por nuestros adultos mayores. O sea, nuestros viejos hablando mal y pronto. Digo, el que conoce la realidad, no hay que ser muy... Un cráneo para darse cuenta que todo lo que pueda ser un poquito más de esfuerzo para que estén un poco mejor es necesario. Y vale la pena. Después todo lo demás... Sí, lo podemos rever. Yo lo veo. O sea, y él tiene el derecho a hacerlo, por supuesto. Esto, obviamente, el veto es una herramienta democrática que tiene el presidente de la nación. Entonces, él lo aplicó al 100%. La vetó total. Total. No pudo encontrarle una cosita que por ahí fuera beneficiosa de los jubilados. Eso es lo que a mí más pena me da, la realidad. Si pensamos, no, no va a ir tan a fondo... Fue. Fue. O sea, cuando decimos, no, hasta acá no va a llegar, siempre hay un poquito más para apostar. Sí, 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 tal cual. Ahora, ¿cómo sigue la situación? Bueno, ¿cómo sigue? Él la vetó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una ley es vetada, vuelve al Congreso de la Nación. Ok, vuelve al Congreso. No es que él la veta y no importó todo lo que dijeron los legisladores. No. ¿Sí? Vuelve al Congreso de la Nación y ¿qué se hace? Tiene que ser aceptado el veto o rechazado el veto por dos tercios de la Cámara. Ok. ¿Sí? Es decir, si juntan dos tercios, tantos legisladores como dos tercios, va a salir igual. No es la ley. Se anula el veto. A pesar del presidente. Tenemos un hilito de esperanza todavía. O sea, a pesar de la decisión del presidente. A pesar de la decisión del presidente, porque la ley, las leyes son potestad del poder legislativo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si el último capítulo diríamos, bueno, el tratamiento en las Cámaras, diputados y senadores. Ambas Cámaras tienen que volver a tratar este veto. ¿Sí? Estamos con los números bastante bien. Ok. La realidad es que se votó por los dos tercios. Sí. No es que no, sobre todo en senadores. La realidad y la coherencia, ¿qué diría? Lo que hablamos el otro día, que si vos votaste hoy jueves, por decir algo, hoy miércoles, votaste a favor y votás en 10 días, muy raro que cambies de parecer. No, porque... Si soy coherente. Si sos coherente, si leíste lo que votaste y si nadie te está presionando para que votes otras cosas. Porque hubo una, no quiero ser más que una reunionosita, ¿no? Sí, o sea, a ver, es de público conocimiento, ¿no? Yo digo, una cosa es las negociaciones lícitas que son lógicas en el poder legislativo. ¿Qué quiero decir? Bueno, esta ley no está tan mal, porque esto es lo que sucede, tenemos que decírselo, la gente lo sabe, ya a esta altura del partido. Esta ley no está tan mal, pero ¿sabés qué? Vos necesitás mi voto, yo presenté esta ley. ¿Por qué no la estudiás? No es mala, yo necesito que vos, yo te doy el voto, vos ayúdame con él. Vos yo no con esto, perfecto. Siempre que vos creas que no es perjudicial, conforme lo que vos creés, ¿no? Yo siempre digo, el límite está ahí. Uno siempre está, como cuando uno está en el poder legislativo, tanto en el Consejo Deliberante como en el Senado de la provincia, siempre está hablando con el resto de los legisladores y está bien que sí sea. Ahora no podés traicionar aquello que sabés que estás votando, ni siquiera por un beneficio político porque vos querés presentar otro proyecto. Si está mal, está mal, no hay negociación posible. Si afecta a nuestra población, no hay negociación. Ahora, si es más o menos, vos podés hacer esto. Entonces siempre hay diálogos. Ahora, con temas tan importantes como el ajuste a las jubilaciones, para no llamarlo ajuste, pero el valor de la jubilación, no sé, el presupuesto educativo, ¿no? Ciertas cuestiones troncales de nuestro país que afectan a tanta gente y que, en definitiva, a un sector muy vulnerable, ¿no? Como son los jubilados, que apenas algunos pueden ir a manifestarse porque lo han hecho. Después del veto se han manifestado, hay asociaciones de jubilados, de adultos mayores que han ido. Pero digo, son los más vulnerables, ¿no? Casi como los niños, ¿no? Es un sector de nuestra población argentina, un sector de la ciudadanía que requiere que sus gobernantes, sus representantes los cuiden, estén defendiendo sus intereses. Entonces, si vos votaste en contra con algo tan importante, es porque claramente, como lo han dicho muchos, ¿eh? Ya te digo, he escuchado senadores y diputados de la UCR decir, nosotros acompañamos al presidente en un montón de decisiones, le dimos las herramientas para que pueda gobernar, votamos la ley base, pero con los viejos no podemos. Entonces, no han acompañado este proyecto del gobierno nacional. Bueno, debería seguir siendo igual, ¿no? Porque una cosa es esa negociación, que para mí estas leyes tampoco van, y otra es que vos digas, bueno, a ver, ¿cuántos legisladores tiene un gobernador o responden a un gobernador y que el gobierno nacional le diga al gobernador, bueno, yo te voy a sacar tantas obras para que vos quedes bien con tu electorado y en la próxima elección vuelvas a poder ser candidato y la gente te vote, pero sacame esto, ayudame a no tener... Y que esas presiones son cotidianas, no de este gobierno solo. Es así, muchas veces se ha hablado, ¿no? Del látigo, de la billetera, del poder ejecutivo nacional o provincial con los municipios. Bueno, para mí eso es la vieja política, eso no debería suceder. La realidad es que tenemos hoy un gobierno que también, a mi criterio, y esto es absolutamente personal, no es información, la gente la votó justamente por no querer, porque venía a ser algo distinto, ¿no? De no negociar con lo que la gente hablaba de la casta política y demás, ¿no? Estos negociados espurios que con mucha suerte igual pueden sacar una obra para una provincia y con la peor de la suerte es un rédito personal, que es absolutamente más repudiable, pero que lamentablemente convivimos en nuestra política y en la política de todos los países. Hemos escuchado innumerables casos de estos en muchos lados, lamentablemente es así. Entonces, bueno, la realidad es que hoy hay muchos votos a favor para que pueda retroceder el veto del presidente, ¿no? ¿Cuándo se va a decidir eso? Todavía no hay fecha ni hay temario para las sesiones, tanto en senadores como en diputados, así que, bueno, esperaremos. Hay muchos temas importantes, hay un trabajo importante en el Poder Legislativo Nacional, se está tratando también a través de, por ahí, poner una visión distinta a la que tiene el Gobierno Nacional en una ley que tiene que ver con los fondos públicos para las universidades, que también garantice los fondos necesarios y los recursos para que funcionen todas las universidades públicas de nuestro país. Hay mucho movimiento de debates de cosas importantes. Bienvenido sea el debate, por empezar, Eli. ¿También lo va a vetar, dice? No. Todo, todo lo que esté en desacuerdo a afectar a sus cuentas, bueno, él considera que lo tiene que vetar. Yo siempre entiendo esa postura que lo hemos hablado acá muchas veces, pero, otra vez, el presupuesto nacional tiene un abanico de gastos, entre ellos, no sé, 100.000 millones que fueron para gastos reservados, que significa no tener que rendirlos, para lo que es la SIDE, la SIDE, la SEP, la inteligencia, ¿no? Que nadie cuestiona o es otro debate cuestionar qué hacen, pero en un momento tenemos que mirar, ¿no? Como sucedió en un principio. Yo recuerdo que este proyecto político que gobierna hoy, nuestro presidente Javier Milei, planteaba decir, vamos a bajar todo gasto político. Sí. Y es verdad, hubo mucha baja de ministerios, que era lo que la gente esperaba, hubo mucho recorte de algunas reparticiones administrativas públicas, sí, hay más de 30.000 despedidos en el ámbito público, en la administración pública, pero eso evidentemente no alcanzaba para ese equilibrio. Entonces, se dejaron de pagar los subsidios en energía, que también hizo que subieran la factura de luz, se dejó de hacer obra pública, y se dejó de pagar o de aumentar, incrementar, tal cual como se era necesario, las jubilaciones. O sea, eso son datos, no es una apreciación. La realidad es que se llegó a ese equilibrio fiscal, sobre todo dejando de pagar muchas deudas a empresas distribuidoras y de energía, mucha obra pública, sabemos que lo podemos ver en nuestra ciudad, lo podemos ver en el resto de las ciudades, lo podemos ver en las rutas que quedaron ahí a medio hacer. Sí, se bajó porque no hay plata, las obras no se hacen, y también se bajó esto de las jubilaciones. Básicamente se ajustó a las jubilaciones. Cuando dijiste los subsidios, recordé también que, bueno, como hablabas vos anteriormente, bueno, acá tenemos la... Es cierto que acá en nuestra ciudad, además, y en las localidades, ha habido muchos programas para que la gente pueda acceder a su casa propia. Sí, correcto. Sin embargo, sigue habiendo jubilados que lamentablemente están alquilando. Y sin contar que también tienen aumento, como tenemos todos, de los servicios, pero no cuentan como otros jubilados que están en otros lugares, como por ejemplo en Buenos Aires o en Cava, que se les aumentó el transporte, porque el transporte está carísimo para ellos que estaban acostumbrados a que sea subsidiado, por lo tanto ellos pagaban mucho menos el boleto. Hoy ese subsidio también se sacó, por lo tanto, no solamente los jubilados, los trabajadores comunes, que tienen siempre combinaciones y a veces salen hasta dos horas antes para poder llegar a su lugar de trabajo, o vuelven muy tarde a la noche. Nosotros acá estamos acostumbrados a que en 10 minutos, 5 minutos, estamos en todos lados. Eso lo emisen, el peor de los casos, estamos cerca, la mayoría de los lugares. Nosotros estamos acostumbrados, además a la moto, por ejemplo. Sí. En lugares, en ciudades grandes, como bueno, Rosario, La Plata, Buenos Aires. No, no, como urbano, todo, ellos tienen que movilizarse, incluso para ir a cobrar a todos lados. En colectivo, en subte. Y ha subido muchísimo. Entonces, es algo que también, todo va afectando. Todo va afectando. Todo va afectando un poco. También, bueno, han salido noticias en este tiempo. Vamos a ir viendo, a mí me gusta ir viendo cómo se desarrolla. Sí, claro. Pero bueno, también en términos de PAMI, tenemos jubilados y jubiladas que dicen que hay ciertos medicamentos a los que ya no tienen la cobertura del 100%. Después, hay otros que, sí, PAMI tiene 5, digamos, hay 5 medicamentos que pueden hasta 5 tener al 100%. Eso sigue igual, eso es correcto. Sí, lo que se modificó es para aquellas personas que tienen más de 5 y no pueden pagarlos y quieren solicitar ese reintegro del 100%, bueno, cambiaron los requisitos. Sí, están más duros los requisitos. Entonces, hay gente con que se encontró que hasta que eso no suceda, bueno, tienen que pagar por ahí el 40% del medicamento. Y la realidad es que hay medicamentos que son muy caros, ¿no? Uno porque por ahí no tiene los más clásicos y así todo. Vas a la farmacia y son 30.000, 28.000, 56.000. Me pasa a mí que tengo hijas y bueno, gracias a Dios están sanas, pero un ibuprofé, no, las cosas básicas para la fiebre, un antitérmico, un analgésico. Bueno, imagínate que los jubilados tienen cierta cuestión. Entonces, hay medicamentos que inclusive de esos que son al 100%, se retiraron de que sean al 100%, que ya tienen descuento, pero tienen como podemos tener nosotros en nuestras obras sociales, ¿no? Algún porcentaje. Entonces, eso también es plata menos que contás de la jubilación, ¿no? Bueno, eso hay que ver cómo se va desarrollando, vamos a estar atentos. Y también es una información que a medida que se desarrolle, vuelvo a decir, hoy son noticias frescas de este mes, hay que ir viendo como evolución. A mí me gusta hablar con mi vecino y vecina, hablar con las farmacias, ver cuál es la situación y dar información real y no asustar tampoco. Pero estemos atentos porque la realidad es que hay cambios y hay que ver eso cómo afecta otra vez al poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas. Porque si vos hasta hace un año no destinabas dinero para ese medicamento y ahora no lo cubre más PAMI y tenés que destinar así sea el 40% de ese medicamento. Sí, así sea 5.000 pesos, 10.000 pesos le importa. Sí, exactamente. Y por ahí si es un medicamento caro estás hablando de más dinero, ¿no? Es terrible, la verdad que sí. Es una situación grave, preocupante. Bueno, nosotros vamos a estar acá acompañándolos y dándoles toda la información por lo menos para que la tengan y estén atentos. Hay que estar atentos y nosotros también tenemos que estar atentos obviamente a toda la información que se baja desde Nación y desde Provincia, desde la página de ANSES, siempre, como les decimos, siempre son información oficial, no es algo que nosotros inventamos. Exactamente. Eso es importante y otra cosa, bueno, por lo pronto no se sabe cuándo se vuelven a reunir para reverlo de la ley. No, en breve debería estar, puede ser que sea este jueves que se abra, todavía no sabemos, sesión, alguna sesión, pero no está este temario aún. Perfecto. No está todavía, si va a ser en estos próximos días, pero ahora se estaba tratando de ver alguna sesión en Senadores, se intentaba ver lo de los recursos para las universidades públicas, pero todavía no había temario, entonces pareciera que vamos a esperar unos días, por supuesto les vamos a traer las novedades en la próxima salida la semana que viene. Excelente. Caro, muchísimas gracias. No, Eli, por favor, que termine bien la semana. Gracias.